Ok, diga conmigo la responsabilidad Crea disciplina Ok Entonces hay viejos, hay gente vieja que conozco Que no ha tomado responsabilidad No han tomado responsabilidad ¿Se está escuchando o no? Entonces cuando usted no le da responsabilidad a sus hijos Sus hijos no van a madurar Otra vez, cuando usted no le dé responsabilidad a sus hijos Sus hijos no van a madurar Otra vez, cuando usted no le dé responsabilidad a sus hijos Sus hijos no van a madurar Y entonces su hijo va a ser un mamás boy O va a ser una niña Que todo el tiempo que tenga un problema Va a correr con mami O con papi Porque papi y mami le arreglaron la vida No ¿Sabes qué es responsabilidad? Que si se casó Es que tiene problemas con su marido Pues déjelos que los tengan Eso es bien bonito Pero hay padres que se quieren meter Se quieren meter Porque como no les enseñaron responsabilidad También le quieren arreglar la vida matrimonial Diga conmigo responsabilidad Otra vez dígalo Entonces cuando usted no le da la responsabilidad a sus hijos Sus hijos no van a madurar Entonces el problema hijos Es que no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos ¿Verdad? Entonces pero escuche esto No darle responsabilidad a nuestros hijos es un daño No los vea como seres humanos Véalos como hijos Diga hijos ¿Le cuento algo? Yo he tenido gente en mi casa ¿Sabe usted? La gente a mí en mi casa no me dura ¿Sabe por qué no me dura? ¿Sabe por qué? No ¿Sabe por qué? Porque todo el que vive bajo mi casa tiene una responsabilidad Luis Ángel vivió un tiempo en mi casa Y pregúntele Cortar yarda Quitar nieve Lavar los carros Mis carros estaban limpios todo el tiempo Usted tiene una bola de viejos en la casa Usted tiene una bola de viejos en la casa Y como ya tiene bigote y tiene pelos en el sobaco Ya no le puedo decir nada Si no le da responsabilidad a tu hijo Si no le da responsabilidad a su hijo Si no le da responsabilidad a sus hijos Ustedes mismos le están haciendo daño Todo el que vive bajo mi casa Tiene algo que hacer mijito Ah es que me paga renta No Esa es una parte La otra parte es hacer responsable en la casa también Sorry Así soy yo Diga ¿No está de acuerdo conmigo si está de acuerdo? Le damos un aplauso al señor Por eso es que la gente no me dura Por eso la gente no dura Un día un muchacho que estaba en la casa Me decía No pero es que usted me pone aquí Y usted me pone allá Y usted Si te estoy haciendo responsable Es más si te quieres ir de la casa vete Vete a rentar Pero allá no creo que quieras vivir en el popó Quieras vivir con los platos llenos de gusanos No quieras vivir con la basura Que se va a quedar dentro del cuarto Cuando te vayas a vivir solo También tienes que sacar la basura Tienes que limpiar el baño Tienes que hacer vacuum Y si no se te va a llenar de animales Hasta te vas a enfermar Pero como están en la casa Y tú lo haces Y ellos esperan que tú lo sigas haciendo Bueno Diga responsabilidad Dígalo fuerte ¿Está aprendiendo o no? Ok Entonces cuando se le da responsabilidad A una persona Eso le trae madurez Aunque se enoje Entonces les cuento algo Hijo Les pido un favor No le robe la madurez A sus hijos No le robe la madurez A sus hijos Denle responsabilidad Estos días voy a estar hablando Mucho de la familia De los matrimonios De los maridos desobligados De las esposas Que no limpian la casa Que se quedan dormidas Abuelitas Que no quieren ser abuelitas Empezando con mi mamá Si me está escuchando Entonces Hay un proceso de madurez Que todos nosotros pasamos Vamos de niños A jóvenes A adultos Me dice men A gente madura Diga madurez Entonces la madurez Hijos Cuando comienza la madurez Escríbalo Cuando comienza la madurez La madurez comienza Cuando usted acepta responsabilidad Cuando comienza la madurez La madurez comienza Cuando usted acepta responsabilidad ¿Sabe como? Bien sencillo Llegué a su casa hoy Y dígale a su hijo ¿Viste la basura aquí en la entrada Y no la removiste? Y no es Y no la sacó ella Y yo lo que Entonces es una persona inmadura Pero la persona madura ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hace la persona madura? Dice Si es cierto mamá Sorry Ahorita voy y la tiro ¿Me dice men o no me dice men? Entonces ¿Cómo la persona acepta la madurez? ¿Cómo sabemos que está madurando? Cuando la persona acepta su responsabilidad Ayer yo llenaba una solicitud De una persona Digo Yo no sé si decir verdad O echar mentiras aquí No les quiero decir quién es Porque la Emily se va a enojar No, tuve que decir la verdad Diga madurez Entonces ¿Cuál es la madurez hijos? La madurez es Cuando usted Acepta Su responsabilidad Cuando usted sabe Que tiene que ir a trabajar Y usted no se enoja Porque va a trabajar Cuando llega el marido a la casa Y la casa está sucia Pero ese día la mujer Pues no quiso hacer nada Y el marido le dice La casa está sucia Y la mujer que es madura va a decir Si, si Entonces ¿Ves que hoy no tenía ganas de limpiar? Pero mañana la limpio mi amor No se pone al tú por tú Ángeles que suben ¿Lo está entendiendo? ¿No lo está entendiendo? ¿Cómo sabemos que la esposa maduró? ¿El esposo maduró? ¿Cómo sabemos que el esposo maduró? ¿Cómo sabemos que hemos madurado Cuando receptamos responsabilidad? Tus hijos son un desastre No son tus hijos Son nuestros hijos Toma responsabilidad Son nuestros hijos ¿Esto le va a gustar? ¿Está listo? Dígale al vecino Ahí te habla ¿Ok? Ok ¿Qué hace una persona? Escuche Una persona irresponsable Todo lo quiere gratis Todo lo quiere gratis Todo, 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 todo Todo Una persona Escuche En otras palabras No paga el precio Se lo pongo de otra manera De otra manera Si es floja para limpiar la casa Quiere que le contrates a una persona Para que le limpie la casa Si es floja para cocinar Quiere que todos los días La lleves a comer O sea Quiere todo gratis ¿Por qué? Porque no quiere cocinar Yo no quería predicar esto Es que todos querían la gloria Diga conmigo Habla Señor Ok Entienda una cosa Una señal de una persona irresponsable Es que todo lo quiere gratis Y no quiere llevar la carga Tengo gente en la iglesia Que tiene meses Que tiene años Músicos Incluyendo unos cuantos de ellos Que no diez manos Son irresponsables No quieren llevarla Ellos no saben Que todo esto rico Bonito Acomodado Tiene un cobro Tiene un cobro De parte de las leyes De nosotros Tenemos que pagar luz Tenemos que pagar mortgage Tenemos que pagar Llevamos la carga La gente que diezma Doy gracias por esa gente Que lleva la carga con nosotros Porque la gente que diezma Dice Yo llevo la carga Con mi Padre Celestial Y con mi Padre Espiritual Yo no lo voy a dejar solo Yo no la voy a dejar sola Escuche esto Eso hace la gente Madura y responsable Pero el que es irresponsable No quiere desmar Piensa solamente En arreglar su carga Pero le cuento algo El Señor dice Fácil y ligera Es mi carga Dije Fácil y ligera Es mi carga Siempre hay una carga Diga conmigo Siempre hay una carga Entonces Que tienes que hacer hijo Cuando usted Sirve en la iglesia Llevas la carga Somos una familia Pero el que no es De una familia Gente que no quiere hacerlo Entonces Diga conmigo Vamos a aceptar La responsabilidad Si usted no está diezmando Acepte su responsabilidad Que le estás robando A Dios Porque eres una persona Que no te gusta Dar cuentas Entonces La madurez Comienza cuando usted Acepta su responsabilidad Entonces Dios Una vez me preguntaba A alguien y decía Pastor Pero Dios a mi no me ha castigado Mire Ese hermano Dios no lo castiga No diezma No viene a la iglesia Anda de aquí para allá Viene una vez al mes Si Porque Dios Siempre tiene Un tiempo de gracia Para todos En ese tiempo de gracia A esa persona No le va a pasar nada En el tiempo de gracia Diga gracia Despierte conmigo Diga gracia Ok Dios te da un tiempo De gracia Pero el problema Es que tú no sabes Cuál es el tiempo Puede ser una semana Puede ser un mes Puede ser un año Pero en ese tiempo De gracia Si la persona No se arrepiente De lo que anda haciendo Dice la escritura Que entonces Viene la calamidad Viene el problema Vienen un montón De cosas Pero Dios te da gracia Entonces cuando usted Ve a una persona Que se aleja de Dios Y le va bien Es porque está en la gracia Pero la gracia No es para siempre Dios tiene un límite Ok Diga conmigo Gracias Entonces Dios le da Un tiempo de gracia Para arrepentirlo Diga conmigo Señor Gracias por el tiempo De gracia Que me das Para arrepentirme Diga es tiempo De tomar responsabilidad Vea que poderoso Hechos 19.13 Hechos 19.13 Verás que interesante Vea como los demonios Conocen Cuando una persona Responsable Vea acá Hechos 19.13 Si me ayudas ahí ¿Tú lo estás poniendo José? ¿O quién? Ok Dice así Entonces dijo ¿En qué pues fuiste? 19.13 13 1.3 Yo quiero que vaya A la escritura Hechos 19.13 Dice Pero algunos de los judíos Exorcistas ¿Cómo eran? Ambulantes Una vez salió Una mujer De la iglesia Y porque salió mal Salió en pecado Le dije que no podía Estar en la iglesia Se fue a otra iglesia Y le fue y le dijo A otro Y a otro le decía Yo sé liberar Esos son los liberadores Ambulantes Que les gusta Que les gusta andar Liberando Gente Escuche Nunca Nunca Se deje liberar Póngame mucha atención Por alguien que yo No le haya enviado Nunca Ay es que hermana Yo veo así como que Un demonio le da vuelta En la cabeza Déjeme orar por usted No Ore por su madre Por mí no ore Si a usted no la envió Mi pastor ¿Para qué ore por mí? Usted no ore por mí Si usted deja Que esa persona ore Porque le da vergüenza Se le van a pasar Los mismos demonios Porque hay gente Que anda en rebeldía Que quiere ir a liberar A otros Bueno Exorcistas ambulantes Intentaron invocar El nombre del Señor Sobre los que tenían ¿Qué? Diciendo Os conjuro por Jesús El que predica Pablo Wait a minute ¿Por qué utilizas El nombre de alguien más? En Jesús es el Señor Me enseñaron Y es que yo aprendí allá Estás usando el mismo nombre Pero como no eres responsable No quieres vivir Bajo autoridad Vea Os conjuro Vea acá Usa otro nombre ¿Por qué? Porque no tiene compromiso No tienen compromiso Son unos vagabundos Es la palabra ambulante Son vagabundos La gente que anda ambulante En la calle Triste ver la condición De esas personas Se paran en las esquinas Anoche veníamos Con un frío terrible Y no sé si era un hombre O una mujer parado En una esquina Nevando con agua Y pidiendo dinero Que triste ver eso Pero hay gente El vagabundo No tiene gobierno De sí mismo No quiere vivir Bajo el techo De nadie Nomás quiere dormir Y eso andar en la calle Ese es el espíritu De esta temporada De este mundo ¿Me está escuchando? Entonces ve acá Ve acá Dice acá Verso 14 hija Por favor Verso 14 Dice Había siete hijos De un tal Ezeba Judío Jefe de quien? Que hacían esto Eran hijos De un sacerdote Y ve Verso 15 Pero respondiendo ¿Quién? Le dijo a quien? A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Pero vosotros ¿Quién sois? En otras palabras Los demonios Los demonios Reconocen En otras palabras El demonio Le respondió A estos hombres Conocemos a Jesús Un hombre Comprometido Que fue obediente Hasta la cruz No ha leído eso Que fue obediente Hasta la cruz Que se sometió A Dios Que tenía una relación Con Dios Conocemos a Pablo Que no es un rebelde Que sabe caminar Bajo las normas De Dios Hombre de oración Que no le duele La canilla Para venir a orar Que no le duele La espalda Para venir a orar Un hombre Que busca a Dios Que se esfuerza Que sí Que tiene un aguijón Pero se esfuerza Por buscar a Dios Y los demonios Dijeron A eso los conocemos Pero ustedes ¿Quiénes son? En el reino De las tinieblas A los únicos Que se conocen Son a los responsables Porque una persona Responsable Inmadura Puede causar Un gran daño En el reino Del mundo Puede causar Un gran daño En el reino De las tinieblas Y yo en este tiempo Yo profetizo Que se levanta Gente responsable Inmadura En esta casa Que tú y tus hijos Se levantan Responsables Se levantan ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque necesitas Ser responsable Para prosperar Responsable Para obtener El otro nivel De gloria Responsable Ayúdame acá hijo ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Denle un aplauso Al señor entonces Lalo Me ayuda Entonces diga conmigo Sé responsable Entonces cuando usted Es responsable Los demonios Saben quiénes son Ustedes Le dice el demonio Nosotros conocemos A Pablito Nos ha hecho Unas Nos ha sacado De todos lugares Conocemos A la máxima autoridad A Jesús Wow Con eso no nos metemos Pero permítanme El demonio dijo Me confundes ¿Y tú quién eres? Es que tu nombre No está escrito Acá en el infierno Tu nombre No está escrito Entre los más buscados Tu nombre No está escrito Entre los más Entre los más violentos Tu nombre No está escrito Entre los que Entre los que sacan demonios Yo no te encuentro Tu nombre En la lista ¿Dónde está tu nombre? ¿Sabes qué? Porque el Señor dice Yo les he dado Un nombre Sobre todo Diga conmigo Míreme a mí Que le ve a la hermana Yo les he dado Un nombre Sobre Sobre todo Un nombre Reyes y sacerdotes Dicen yo los puse En lugares celestiales Para gobernar Entonces entendamos Que el Señor Diga el Señor Dígalo fuerte El Señor El Señor Nos ha dado autoridad Pero la autoridad No viene Si no somos responsables Otra vez La autoridad No viene Si no somos responsables ¿Quiere autoridad? ¿Sabe qué es la autoridad? Hablar de algo Que usted ya probó Con su compromiso ¿Qué es autoridad? Es como cuando usted le dice Oye hermano Porque tú no vienes a orar Tú tienes la autoridad Para decírselo ¿Sabe por qué? Porque tú vienes Entonces el demonio Dijo esto Tú me quieres Echar fuera a mí Cuando tú no vives Bajo autoridad Cuando ustedes Hacen lo que les da La gana Cuando ustedes Van a la iglesia Cuando les da la gana No obedecen a su papá No viven Bajo autoridad No son responsables No son maduros Y ustedes Me quieren echar Fuera a mí Ja 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 Satanás se ríe de ti Porque lo único Que le causa daño A Satanás Es cuando usted Es una persona Que se somete A la autoridad Y es responsable ¿Sabe qué hace el responsable? No faltan sus clases Del instituto ¿Sabe qué hace el responsable? El responsable Sabe que tiene una reunión Y la cumple No es nomás responsable Con lo que le conviene Porque hay gente Que es responsable Con lo que le conviene Responsable Es que el jefe me llamó Y no puedo ir Responsable Para lo que te conviene Son responsables Para reuniones Donde les conviene ¿Cuáles son las que le convienen? Reuniones de la escuela Reuniones de la familia Es que es mi cumpleaños De mi prima La Juanita Reuniones familiares Pero todo lo que se trata Del reino de Dios Lo tienes en poco Son irresponsables En el reino de los cielos Por eso nunca son relevantes Los tumba un dolor de cabeza Los tumba un torsón En la panza Los tumba un dolor De garganta Una tosecita Pero el trabajo Nadie se lo tumba Irresponsables Nosotros conocemos A Jesús ¿Y cómo lo conocemos? Jesús le daba cuentas A Dios todos los días Pablo le daba cuentas A Dios todos los días De lo que hacía Hello Pero ustedes ¿Quiénes son? Escuchen hijos Dile conmigo Autoridad Dígalo más fuerte Autoridad Escuche esto Un vagabundo Es el que va De casa en casa ¿Sabe quién es un vagabundo? ¿Cómo usted sabe Que fue libre De un espíritu De vagabundo? Cuando usted salió De otra iglesia Y cayó aquí Si usted se sale De esta iglesia Y se va A otra iglesia Nunca fuiste libre De un espíritu De vagabundo Hay un espíritu Que controla tu vida Y tú todavía No puedes decir Esta es mi casa El espíritu De vagabundo No dice Ella es mi esposa Yo no la voy a dejar El espíritu De vagabundo Va de iglesia En iglesia Va De Esposa En esposa O esposo O esposo El espíritu De vagabundo Va De trabajo En trabajo Oye Si tú no has sido libre Hoy te voy a hacer libre Del espíritu de vagabundo ¿Me está escuchando o no? Si usted llegó aquí Usted ya no debería De cambiar de relación Si usted llegó aquí Usted no debería estar pensando En cambiar de iglesia Es porque hay un espíritu De inestabilidad En tu vida Porque todo en tu vida Ha sido inestable Y no lo has querido soltar No has querido madurar Por eso le estoy diciendo Que no importa Que tan viejo seas Tengas 60 70 años Y mañana se te prende el foco Y te vas para otra parte Significa que tienes un espíritu De vagabundo Si estás aquí Quédate aquí ya Si Dios te da una mujer O te da un hombre Quédate ahí Pero tienes que estar seguro Dale un aplauso al Señor Escuche Diga es tiempo De tomar responsabilidad Ve acá lo que dice Impresionante hijos El vagabundo No es dueño de nada Ni de su propia voluntad No es dueño de su casa No es dueño del carro Diga conmigo Renuncio al espíritu de vagabundo Renuncio al espíritu de vagabundo No es dueño ni de lo que come Ni de lo que come ¿Por qué? Porque lo que come Aún lo controla No tiene control Ve un anuncio Dunkin Donuts Y se para en la otra vuelta Ve un lugar para Un restaurante para desayunar Y se para Va y va y come Ya ve ha comido en su casa No tiene dominio Va y pide los huevos No pide dos huevos ¿Cuántos quiere? Dos Revuelto con qué Con otros diez Y comen solos Están solos ¿Por qué? Porque no tienen control De sí mismos Dios no desata Un nuevo O mayor peso de gloria Si no somos responsables Hijos Cuando usted ve que sus hijos Están mal Tome responsabilidad Y diga Señor perdóname Por no educar bien A mis hijos Y entonces Usted va a empezar Empezar a traer cambio A sus hijos Me está diciendo Amén ¿Cuántos saben Que hay cosas Que no hemos hecho Bien con nuestros hijos Levante la mano Los honestos Y los que no Los perfectos Quiero que el otro domingo Den la prédica Para que nos enseñen Cómo Escuche El Señor me dijo esto Este es el año Me dijo el Señor Que salen de pedir prestado Amén Mucho te pondré Yo no sé Quién está listo Para hacer la transición De lo poco A lo mucho Ahora Cómo es que somos fieles En lo poco Y fuimos a lo mucho Sencillo hijo Bien fácil Y aquí voy a cerrar Que ahora ya me ponen tiempo Ve acá Cómo Es que yo esta semana En mi negocio Ven Rosemary Ven Vea 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 El que es fiel Cómo es que Dios Le puede decir a ella Que es fiel Nadie sabe Cuánto ella gana En la semana Nadie sabe La única que sabe Es ella Y si tuviera marido Pues quién sabe Verdad Pero escuche Entonces ¿Quién debería de saber? Dios Aunque Dios lo sabe todo Dios está esperando Porque escuche Ella no le puede mentir a Dios Y decirle Señor Nomás me diste Doscientos dólares De esta semana Aquí están tus Veinte dólares Y Dios te dice ¿Me quieres ver la cara o qué? Entonces Dios dice Porque fuiste fiel Dándome cuentas Cuando te di poquito Porque Dios nunca le va a probar En lo mucho Dios le va a probar en lo poco En lo mucho ya no lo puede probar Porque usted ya fue fiel en lo poco No sé si me está entendiendo Cuando usted tenga mucho Usted no va a tener Ni un problema en darle a Dios Pero si batallas Para darle lo poquito Por eso es que Esa es la llave hijos ¿Cuántos queremos una llave Para salir de lo poco? Ok Esa es la llave Sea fiel con Dios No le quieras A mí me puede decir lo que quiera Y si no da No da Yo no le voy a decir Oye Esta semana no diez más A mí no me importa eso Es su relación con Dios Pero a Dios no le quieras ver la cara Porque nadie puede hacerle eso a Dios Entonces Dios dice Por cuanto fuiste fiel en lo En lo poco ¿Cómo fue fiel ella? Le dijo Señor Le dio cuentas a Dios papá Le dijo papá mira Esta semana Me diste dos mil dólares Aquí tienes doscientos dólares Más te voy a dar más ¿Sabes por qué? Porque fuiste fiel Le estás reconociendo la fidelidad a Dios Amén Cuando usted le trae a Dios Completo lo que le tiene que dar Usted está reconociendo Que Dios verdaderamente le proveyó eso Cuando usted dice que es menos Usted quiere ver a Dios de mentiroso Pero Dios no le proveyó eso Dios le proveyó más Nomás que quieren verle la cara Y entonces ¿Qué pasa? Como Dios vio que ella fue fiel En esta semana Dios dice Yo le voy a dar más Porque esta es fiel A Dios no le importa tu dinero A Dios le importa tu fidelidad La escritura dice en la parábola Del siervo malo Dice siervo malo e infiel ¿Sabe qué es infidelidad? Es estar haciendo otra cosa Y decir otra cosa Martín como hombre de negocio Se va de vacaciones una semana Y se quiere ir a A las playas de De Hawái Dice Entonces él tiene 10 trabajadores Y tiene un mayordomo Y el mayordomo le dice No Todos los días llegamos a la hora Todos los días salimos a la hora Hicimos esto Hicimos lo otro El material ahí está completo No nos robamos ni un tornillo Esas son las cuentas Que le dio Pero si se le dieran a Dios Dios le hubiera dicho Ladrón Mentiroso Infiel Yo sé Que me diste Y sé que hiciste Y que no hiciste Entonces cuando nosotros Digo no somos fieles No somos responsables Al traerlo poco ¿Cómo tú esperas Que Dios te dé mucho? Me dice ¿Le damos un aplauso al Señor? Gracias Dios me habló esta vez De incremento Que Dios lo va a llevar A otro nivel De finanzas De economía Me dice Le estoy dando la llave Dios no se lo va a dar Por chula Por chulo Dios no se lo va a dar Porque está hermoso Ni porque vienes a la iglesia Dios te lo va a dar Porque eres Fiel Porque somos Fieles Quedó usted con Dios En un pacto Dios está esperando No el pacto Dios está esperando Tu fidelidad Fiel Dios no se lo va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!